El precio de ayer no es el precio de hoy Delantamos en 3, 2, 1, dímelo gancha El precio de ayer no es el precio de hoy Y si no crees, mira donde putas estoy Sardiendo del agua como si yo fuera el Moisés Ahora pásame el elceso, oh yes Te dejo como jamequinos con hoyos en tu mes Ustedes saben el press, acero floresta Solo golazo como si yo fuera el liomés Yo puedo ser un H, fue o puedo ser cortés A una vez písteres nadando al revés Así me monto este beat, a gancha manapés Cash up, rip up, hit up, let's pick it up Brooklyn boys, come up, you know we get it up Goons to the left and soldiers to the right No infiltrated like a virgin Pass the dynamite and give me the light Wanna play tough, ignite Leaving the bloodstains just like ship night Go on a jumbo jetpack to take flight Control the opposition, five-star vet Mo' money I bet, some things I can't neglect If they got you for your truth, you got to give respect A Batman just take the things off your neck Take the what and leave the what? Yo you know how we do, you know how we go Ya tu sabes como ese rollo Te quitamos el pellejo como el pollo Five-star vet, G-man, Danja man G-style, Segoli style in the house Real, real things, real things we do, real things we rap Lift this, hip-hop, and I'm a bing, and I'm a blood Yeah Stop your playin' house Send my time Yeah Yeah